La Policía Profesional de Migración en el puesto de control fronterizo terrestre de Paso Canoas detectó a una persona de nacionalidad costarricense de apellidos Otárola Jiménez, quien presentó un pasaporte con sellos de salida de Panamá, los cuales poseían algunas inconsistencias. Gracias a la labor de los funcionarios policiales al verificar los sellos, se establece la necesidad de realizar las consultas a autoridades panameñas, quienes dan rápidamente respuesta e indican que a nombre de esta persona no se registran movimientos migratorios, lo que hace presumir de que los mismos en apariencia son falsos. Luego recibida la información, se procede a contactar al Ministerio Público para lo correspondiente, indicando al fiscal que se aprenda a ese sujeto a la orden de la Fiscalía de Corredores y se presente el mismo ante dicha autoridad judicial. El ahora aprendido se le va a procesar por la aparente comisión del delito de uso de documento falso por parte de la Fiscalía de Corredores. El mismo permanecerá aprendido en las celdas judiciales a la espera de que se determine su situación jurídica.